Bueno, estamos aquí en SQLite Studio, estamos trabajando con SQLite 3 y vamos a responder una pregunta sobre qué es un diccionario de datos y cómo hacer uno en SQLite. Un diccionario de datos es básicamente una lista de objetos de base de datos, que en este momento voy a usar tablas, y vamos a describir cada una de las columnas, su tipo de datos, si es una llave primaria, si tiene valores por defecto y otras cosas, y una descripción al final, podría ser, ¿no? Lamentablemente SQLite, como es un manejador de base de datos muy ligero, no tiene un mecanismo propio para generar el diccionario de datos, pero hay una consulta que es muy útil, vamos a utilizar la siguiente consulta, se escribe como, bueno, para empezar, vamos a elegir una base de datos, en este caso yo estoy utilizando una que se llama empleados, y tiene tres tablas diferentes, cliente en inglés, employee y employer. La consulta es sencilla, empezamos con la palabra reservada, pragma, seguida de espacio, y escribimos table info. Esta es una función, me parece, y entre paréntesis, pasamos como argumento el nombre de una de las tablas de la base de datos, que ya debe estar activa. Si yo corro esta consulta, SQLite me va a dar esta tabla, y tenemos varias columnas. La primera es CID, que es un número consecutivo que se le asigna a las columnas de esta tabla. Estamos viendo la tabla client. CID, name, es el nombre de cada columna, y aquí podemos ver que esta tabla en particular tiene una columna que se llama client ID, employee ID, client name, address, city y state. Type, es la columna que me dice qué tipo de dato es la definida por cada una de las columnas. En el caso de client ID es entero, employee ID es entero también, client name es barcar50, que eso significa que es una cadena de caracteres de hasta 50 caracteres, etc. La siguiente columna nos dice con un número 1, si esta columna puede llevar nulos. En este caso, la propiedad de not null está como 1, lo que quiere decir que estas columnas no pueden estar vacías. dflt-value es igual a default value, o valor por defecto en inglés, y si tú no asignas un valor a esta columna en la tabla, este va a ser el valor por defecto que se le va a asignar. En este caso es null, y pk indica si la columna es una llave primaria o no. En el caso de que tu tabla contenga una sola columna de llave primaria, esta se va a indicar con un 1, y las demás van a ser 0. Pero si hay alguna tabla que tiene una llave primaria compuesta por dos o más columnas, entonces se van a ver los números 1, 2, 3 o 4, indicando el orden en el que la llave primaria se está formando. Vamos a probar con otra tabla. En este caso estamos viendo la tabla de empleados. De forma muy similar podemos ver la lista de las columnas de esta tabla. Y igual que en la tabla client tiene una llave primaria y los nombres de las columnas, etc. Realmente en esta base de datos no tenemos muchas tablas. Y en la tabla employer tenemos el mismo caso, muy similar. Yo tengo otra base de datos que se llama data, y vamos a crear una nueva consulta aquí. Y con la consulta pragma vamos a cambiar el nombre de la columna a class, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, en la tabla class, yo veo que la llave primaria es una llave primaria compuesta porque la columna de pk, o primary key, es una abreviación. Tenemos que id es la llave primaria, pero tenemos id-department, está marcado como una llave primaria compuesta. ¿Por qué? Porque tiene el número 2, y esto me dice que estas dos columnas juntas se definen como una llave primaria. Y la primera es id, la segunda es id-department. El número me dice el orden en el que se tienen que asignar. Ahora, si nosotros regresamos a la base de datos de empleados, y digamos que hacemos la consulta de table info client, pues esto puede servir como el inicio de un diccionario de datos. Entonces, en SQLite Studio, yo puedo darle doble clic a la esquina de esta tablita, y dentro de los datos doy clic derecho, y puedo darle aquí copiar con encabezados, es una opción. Y puedo irme a una hoja de cálculo, ya sea Excel o cualquier otro programa, yo creo que tengo algo llamado Libre Office Calc. Descartar todo, sí, lo que sea. Y aquí en una hoja de cálculo, esto puede ser Excel, yo voy a pegar el contenido de lo que copié en SQLite Studio, y pues ya lo puedo tabular aquí, ¿no? Al final, yo diría que se puede agregar aquí una descripción, una descripción de lo que hace cada columna, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí client ID, esta puede ser la llave primaria. Employee ID, este puede ser una llave foránea, tal vez. Desde employee table, por decir algo. Y la idea de agregar una descripción a cada una de estas columnas, es para especificar varias cosas. Ahorita estoy haciendo mensajes muy cortos, pero te puede interesar decir, bueno, en vez de decir que, ah, este es el número de empleado. En vez de decir eso, lo puedes definir como es una llave foránea, que viene de la tabla tal, ¿no? En este caso, nombre del cliente, pues, en vez de poner nada más, nombre del cliente, y ya, ¿no? Client name es el nombre del cliente. Address es dirección del cliente. Y yo recomiendo mucho que, si hay alguna regla de negocio que sea importante para la base de datos, pues, se agrega aquí también, ¿no? City, ciudad de residencia del cliente. Y, básicamente, es así como se hace un diccionario de datos. Entonces, ese cliente no tiene un mecanismo para ponerle comentarios a las columnas y a las tablas, como otros motores de base de datos. Puedes poner comentarios dentro del código DLL de creación de tablas, pero realmente no le puedes asignar una etiqueta o un comentario a cada columna para meter esto, ¿no? Entonces, esto se tendría que hacer por fuera. Aquí en state sería estado de residencia, ¿no? Y ya tendrías tú aquí, como quien dice, tu prototipo de, de tu, o bueno, tu diccionario de datos. Y ya nada más quedaría que tal vez te insertes una fila y que aquí digas que todo esto es parte de una tabla, por ejemplo, ¿no? Este podría ser, no sé, tabla client. ¿Se me explicó? Y ya con esto, pues, ya dices, bueno, esta es la tabla de clientes. Yo aquí tengo, puedes omitir si quieres esta, o tal vez no, esta columna. Este, y hacer tu, tu tabla de esta forma, ¿no? O sea, hacer tu diccionario de datos, que básicamente es una descripción de las columnas de, de las tablas. Tal vez una descripción de la tabla misma, si quieres. Pero básicamente es esto, ¿no? Es agregar una descripción a las columnas de las tablas. Si, este, si utilizan procedimientos almacenados en tablas, ahí también se puede hacer una lista de procedimientos almacenados, de vistas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese QLight, Pratma, pues, es una, pues, es una consulta que te puede ayudar, principalmente con la descripción detallada de las tablas, que es lo que realmente busca un desarrollador en, en un diccionario de datos. Tal vez en vistas no es muy común, pero por lo menos en tablas, sí. Entonces, yo recomiendo que se haga esto para realizar, ahora sí, que tu inicio, o tu diccionario de datos, y en Excel empieces a agregar las descripciones de lo que hace cada columna. Suponiendo que tú sepas el modelo, ¿no? O sea, que tú hayas diseñado la base de datos, o que por lo menos sepas qué es lo que se supone que guarda cada campo, ¿no? Y cómo se utiliza. Obviamente, no hay una regla a seguir en la escritura de las descripciones, pero yo sí recomiendo que se haga algo descriptivo, que no sea muy simple, tal vez, como lo que yo hice ahorita. En especial si son columnas con nombres muy abreviados, que nadie, más que el que lo hizo, sabe qué significa. Ahí sí haría falta una descripción más amplia, ¿no? Pero bueno, espero que esto haya ayudado. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!